Según el reporte de pagos pendientes del programa Colombia Mayor en Barranca Bermeja, hay 122 beneficiarios registrados que no han reclamado el subsidio al que tienen derecho. ¿Qué pasa con aquellos adultos mayores que no se acerquen a realizar su cobro? Pues sencillamente entran en un proceso de bloqueo y posterior si les hacemos los respectivos llamados, donde no se acerquen a la Secretaría, tendríamos que retirarlos del programa. Los subsidios que se están pagando a esta población vulnerable corresponden a los meses de julio y agosto. Tenemos en el barrio María Eugenia, Villarellis, el barrio El Progreso, Cincuentenario, sector comercial, en el barrio San Silvestre, en el sector de acá del comercio tenemos en la 10 y en la novena también tenemos puntos ubicados. Nilce Niño, coordinadora del programa adulto mayor de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, recordó que como requisito para el cobro es indispensable presentar el documento de identidad original o una autorización autenticada en la notaría, a la cual se le debe anexar fotocopia de la cédula del autorizado. Sí, recordarles a los adultos mayores que la fecha de pago vence el día 27 de septiembre, de no hacerlo entrarían a proceso de bloqueos y retiros del programa y pues eso es lo que no queremos porque de eso también depende la calificación que nos den a nuestro municipio. Los cobros de esos subsidios podrán hacerlo en cualquiera de los 12 puntos efectos en Barranca Bermeja autorizados, de los cuales 10 están ubicados en el área urbana y 2 en los corregimientos El Centro y La Fortuna.